Buenas noches con todos. Comenzamos la clase de Excel financiero, en el cual hoy día vamos a trabajar con este ejemplo. Vamos a desarrollarlo y vamos a explicarlo, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué nos pide para comenzar? Vamos a calcular el valor presente. Bueno, si ya no es el valor presente, quiere decir que vamos a calcular el capital o el valor actual. Primer punto. Luego, de una anualidad vencida u ordinaria. Bien. Esto de anualidad vencida u ordinaria quiere decir básicamente el valor que nosotros siempre ponemos cuando trabajamos con una función valor actual. ¿De acuerdo? Que básicamente es el tipo. ¿De acuerdo? Y por ende, nosotros siempre lo dejamos vacío, ¿no? Ponemos cero porque es anualidad vencida. Así que, que esto haga, digamos, énfasis o que nos indique que algo nuevo va a pasar en el ejercicio, ¿verdad? Eso no quiere decir que básicamente vamos a trabajar de la manera tradicional que siempre trabajamos con nuestras funciones. ¿De acuerdo? Acá no vamos a variar nada, por si acaso. Vamos a trabajar de la manera, digamos, común, típica, que siempre es. Eso es el primer contexto que quiero que todos vean. ¿De acuerdo? Pero si ya conoces la función VA, valor actual, genial, ¿no? Igual, vamos a ver un contexto de ello. Bien, para calcular el valor presente de una anualidad ordinaria o vencida, típicamente es la que por defecto trabajamos, ¿sí? Así que esa parte no quiero que se confundan. Solamente son terminologías muy formales, pero el contexto no cambia absolutamente nada nuestra función, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes en su mente lo tengan claro. Es decir, es aquella en la cual las cuotas se pagan al final de cada periodo. Que, como les vuelvo a decir, es lo tradicional, ¿no? Así que acá no hay nada nuevo, solo términos muy bonitos, muy específicos, más nada que va a cambiar. Dice luego, basta reemplazar el valor de la tasa de interés periódica en el número de cuotas y el periodo de la cuota fija en la fórmula del valor actual, ¿sí? Del valor actual. Primer ejemplo. Miren, vamos a ver un contexto muy puntual. Dice, una persona desea efectuar una inversión de tal manera que el último día de cada mes pueda retirar $2,500. ¿Ok? Perdón. Claro, $2,500. ¿Ok? $250,000. $250,000. $250,000. Vale, ¿ok? Durante los próximos tres años, ¿cuánto debo invertir hoy? ¿Cuánto debo invertir hoy? Al 12% nominal, liquidado mensualmente. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces acá tenemos en cuenta la periodicidad para los $250,000 que vamos a tener que retirar. ¿De acuerdo? Entonces, primero vamos a comenzar a analizar, antes de ver los datos, ¿de acuerdo? Y a lo mejor confundirnos con ellos, es ver y analizar, por nosotros mismos, sacar nuestras conclusiones. Y esas conclusiones, bueno, listo, ya que el ejercicio está plantado, está planificado y todos los datos concebidos, puestos. Ya vamos a dar una interpretación ahí, ¿no? A ver, si nos pide retirar por defecto, que acá está la R de retirar, este retiro, ¿qué sería para nosotros? ¿Cómo que lo podríamos entender? Como un pago, ¿no? Pero no, un pago en el sentido que va a ser una abonación que nosotros vamos a tener, ojo, sino un pago que va a ser la respectiva entidad, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes interpreten. Es un pago, pero no un pago en contra, es un pago que vamos a recoger un cobro, por decirlo así, ¿no? El contexto cambiaría, ¿no? La función sería pago, eso es lo que voy, ¿sí? A buen francisco. La función sería pago, pero en contexto lo que va a pasar es un retiro que nosotros vamos a tener, ¿sí? Un recaudo. Bueno, una bonificación. Un pago presidido a favor, ¿sí? Un pago en el sentido que nosotros vamos a tener que hacer un desembolso. Bien, el tiempo que tenemos son los próximos tres años, ¿listo? Tenemos una periodicidad de tres años. ¿Cuánto debe invertir hoy, que es el tiempo presente, al 12% nominal liquidado mensualmente? ¿Sí? Bien, a ver, tenemos aquí el capital de 250 mil. ¿Ok? Tenemos tres años y tenemos la tasa de interés nominal o tasa de interés simple del 12% anual. Bueno, ok, tomamos nuestra periodicidad y lo transformamos a meses, ¿de acuerdo? Para ello, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por 12, ¿correcto? 3 por 12, 36 meses. Bien, nuestra tasa que está por defecto, ¿de acuerdo? Está anual, lo vamos a trabajar y a transformar para ello, vamos a poder trabajarlo en una tasa periódica. ¿Sí? La pregunta es, ¿nosotros cómo interpretamos que la tasa está anual? Porque acá me dicen, bien claro, ¿no? ¿Cuánto debe invertir hoy al 12% nominal? Y no dicen nada. Si no te dicen nada, no te especifican nada, ¿eso qué te va a dar a entender? ¿Qué vas a sobreentender ustedes? ¿Cómo qué lo interpretan? ¿Qué es el 12% de qué está? Nominal. Ya, está nominal, pero ¿en qué periodicidad está? ¿O en qué tiempo está? Anual. Anual, profesor. Igual. Exacto, eso quiero que todos lo tengan súper presente, siempre. No te lo tiene que decir porque ya está sobreentendido eso. Ahora, que el término cambie, ¿no? Que después es capitalización. O acá cambia el término, le dice liquidado, ¿no? O liquidación. Bueno, depende de la conjugación del término del tiempo que trabaje. Bueno, le da liquidado mensualmente. Quiere decir que todo el tiempo que tú tengas, lo tienes que transformar a mensual. Mensual. Y lo tienes, te dice, ¿no? Tienes tres semestres. Bueno, tu tres semestres lo tienes que transformar en mensual. Tienes tres meses. Bueno, tres meses va a tres meses. Si tienes tres bimestres, ya. Tu tres bimestres lo transformas a mensual. ¿Quién manda? Justamente la liquidación o capitalización. Él es el que manda. Si no hubiera él, actuar. Si no estuviese a este detalle, simplemente trabajamos. La tasa en que está anual, el periodo de tasa en años, listo. De la mano trabaja, hace la operación que tienes que hacer y listo. Pero, como ahora sigue, ok, ahora tenemos contexto más que es liquidado mensualmente. Ello va a cambiar que el contexto justamente se trabaje en periodicidades mensuales. Por ello, transformamos nuestros años en meses, nuestra tasa que está anual y mensual. Como es nominal, lo dividimos. ¿Sí? Con respecto a la tasa, con remisión a la tasa. El periodo, pues lo transforma en seis meses. Eso no va a cambiar. Eso es siempre. El único detalle que tuviésemos que tener en cuenta es que si nuestra tasa está como una tasa efectiva anual, y queremos transformar una tasa efectiva mensual, bueno, hace una fórmula para transformar. Pero como no hay ello, es nominal, es interés simple, una división muy sencilla y ya está. ¿Sí? Tomar en cuenta que esto está en tanto por uno. Ahora, si lo quieres ver de manera tradicional, es esto, ¿no? Que es el tanto por ciento. ¿Ok? No se confundan, es lo mismo. Ahora, con los datos tenemos, muy puntuales, que vamos a trabajar con estos tres datos, ¿sí? ¿Cuántos tres datos podemos trabajar? Entonces, vamos aquí y comenzamos. El valor actual, ¿sí? ¿Qué nos pide el valor actual? Bueno, yo prefiero, para ver lo más sencillo y explicativo, ¿de acuerdo? Ir acá, a esta opción de funciones que está al costado, de nuestra barra de fórmulas, dale un clic. Y ya está, esta ventanita. Mejor, lo veo más grato, más cómodo trabajarlo. Primero, dice que usa la celda F21. ¿Bien? ¿Por dónde está? Por aquí está la celda F21, que está el 1%. Después, va a tomar la celda del valor F20, que es 35 meses. Y acá lo vemos al costado, ¿sí? Pero igual, el gráfico de dónde sale los datos. De aquí. El tercero, ¿qué es el pago? ¿De acuerdo? Dicho pago está en negativo. ¿De acuerdo? Y vamos a conseguir el valor actual. ¿Cuánto es el valor actual? Aceitar. Y acá, tenemos el valor actual. ¿Sí? Así de sencillo, ya hemos conseguido cuándo es el aporte que tenemos que hacer, para que mensualmente se pueda dar este retiro. ¿De acuerdo? A cabo de tres años, a una tasa de interés del 1% mensual. ¿Bien? Ahora, aquí vamos a conseguir justamente, con este dato, el valor final. ¿De acuerdo? Con este dato. Quiero decir, usando pago. ¿De acuerdo? Entonces, por si acaso, esto de aquí, que vamos a hacer, este procedimiento ya no tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio. Este es un bonus extras, muy independiente del ejercicio. ¿De acuerdo? El ejercicio, sí, aquí queda. Ya está. ¿Cuál es otra solución al ejercicio? Ahora, le explico esto de aquí, que también le he planteado. Ok. Usamos la tasa que está en la celda F21. Igual, seguimos con la tasa de 1%. El pedido sigue siendo los 36 meses. Y el valor actual, ¿verdad? El valor actual no, sino el pago. Es el de aquí. ¿Sí? En pocas palabras, estamos usando los mismos datos. ¿De acuerdo? Pero no para guiar el valor actual, sino el valor final. ¿De acuerdo? Listo. A ver, antes de pasar a esta parte. Antes de pasar a esta parte. ¿Qué es lo mismo? Vale, la canción es lo mismo. Si hemos resultado, son los mismos. A ver, yo les pregunto. Hago un zoom para que puedan apreciar los valores que están acá y puedan distinguir. Si tenemos valor actual y tenemos valor final, ¿qué podemos conseguir? Muy al margen del ejercicio, de lo que nos solicitan, pero ¿qué podemos conseguir nosotros? A ver, ¿quién me dice? De estos dos valores, ¿qué podemos conseguir? Esto lo voy a ocultar, lo de abajo, no quiero que se confundan. ¿De acuerdo? Ahí está. Mejor, no quiero que se confundan con esa parte de abajo. Con estos valores de acá, ¿qué podemos conseguir? ¿El interés? El interés. Correcto. A ver, voy a juntar unas filas más. Bien. Voy por acá. Copio el formato. Miren, selecciono estos dos. Clic. La brochita de aquí que vemos, copiar formato. Clickeamos, pasamos formato. Mira, ¿y esto qué hace el profesor? A ver, ¿qué conseguimos? El interés. ¿Sí? Lo voy a poner en mayúscula. Ahí está. Interés. Ok. ¿El interés es igual a qué? A ver. El valor final menos el valor actual. Ok. Ese es el fin de haber usado el valor final. ¿Alguien te pidió? No. Nadie te pidió, pero tú lo puedes hacer. Con los mismos datos lo puedes conseguir. ¿De acuerdo? Ya tienes el interés. Si por algo fuese indispensable, ahí tienes el interés. Ahora, quiero que vean el siguiente caso. ¿Sí? Quería aportar esto. Veamos acá. Vamos a ir al valor final, pero usando ahora el valor actual. ¿Sí? Es lo mismo. Contexto, es lo mismo. La tasa sigue siendo el 1%. El periodo sigue siendo los 36 meses. Profesor, te disculpe. Dígame. El interés es por los 3 meses o 3 años. Por los 3 años. El interés es por los 3 años. Eso no va a variar. ¿Sí? El interés adquirido son por los 3 años. ¿Ok? Entonces, miren. Vamos a conseguir nuevamente el valor final. Pero en este caso, no vamos a usar el pago. Que le hemos estado usando como un dato, como una variable hasta el momento. Pero ya no vamos a usar el pago. Si no, en este caso, vamos a usar el valor actual que hemos conseguido. Lo que quiero demostrarles es, tú puedes conseguir el valor final usando bien el pago o bien el valor actual. Sale lo mismo. Sale lo mismo. ¿De acuerdo? Lo mismo nos va a dar. ¿Ok? A ver, aquí, ¿qué operación hice? Tomar los pagos por los intereses. ¿Sí? Los pagos por los... Perdón. Claro, los pagos por los meses. ¿Ok? No los intereses, sino por los meses. Transgiverso el término. Y nos da esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué creen que supuestamente estamos pagando... 9 millones. 9 millones, ¿no? Exacto. De 250 mil por... 36 meses. 36 meses. Multiplicado. Y entonces salen 9 millones. Correcto. La pregunta es, si usamos los 250 mil, ¿ok? Y supuestamente eso es lo que estamos nosotros, en este caso, nos están desembolsando, ¿no? El retiro que nos dan es lo que estamos teniendo, el pago que nos están generando, por decirlo así. ¿Y por qué al pasar los 35 meses te lo da solamente 9 millones? Y no nos dan los 10 millones 769 mil 219 con 59 unidades monetarias o céntimos, como le quieran llamar a usted, dos centavos. ¿Por qué? A ver, ¿qué me puede decir, chicos? Ojo, eso no quita que el ejercicio esté bien o esté mal. El ejercicio está ok. Esto es una cosa extraordinaria. Extraordinaria por su razonamiento. Quiero ver, ¿qué ustedes qué opinan? Vamos. ¿Por qué, profe, porque está retirando solo el capital nada más? No, 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 no. El capital es esto, mira. El capital es 7 mil, 7 millones, perdón, no 7 mil. 7 millones, 526 mil, 876.26. Pero, pero, profe, ¿pero por qué le dice a usted retirar 250 mil cada mes por 36 mil, sale 9 mil? Perro, 9 millones. Ok, la construcción entre decir y... Ok, 9 millones, ¿ok? La pregunta es, ¿uno va a depositar esta cantidad? 9 mil, 9 millones. Sí, uno va a hacer este depósito, ¿de acuerdo? O, o, vamos a transversar el término de esta manera, ¿ok? Para que ustedes lo entiendan. Nos prestan esta cantidad, ¿sí? Ese es nuestro préstamo. Nos desembolsan esta cantidad, ¿sí? 7 millones, 526 mil, 876.26. Eso es lo que nos prestan. Nuestra cuota para pagar es 250 mil. ¿Sí? Nosotros decimos, ok, pues pago mi cuota, pasan los 36 meses y supuestamente, supuestamente uno dice que ha pagado 9 mil, ¿no? Entonces uno... 9 millones. 9 millones, ok. Los estimamos 9 millones. Y uno saca su residuo. A ver. Ese es interés y capital. Claro, mira, el interés, no se confunda, esto es un montón de decimales. Lo voy acá, ahí está. Supuestamente nosotros podríamos decir, ¿no? Supuestamente, que estamos pagando solamente de interés, en este caso, un millón 473 mil 123.74. Lo voy a decir, sí, está bien, está cómodo. Pero la verdad no es esa. Este es el interés que estamos pagando. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque está capitalizado, profesor. Exactamente. Por algo bien dice acá el término, ¿no? Bueno, ¿cuánto debe invertir al 12% nominal liquidado o capitalizado mensualmente? Ese valor de capitalización hace que esto, que era un interés simple, es un interés simple, ¿de acuerdo? Pero como está con capitalización, se vuelve con... Compuesto. Ese es el detalle, ¿sí? Estamos con una tasa nominal, pero con estructura, ¿sí? De capitalización que hace que se convierta en un interés compuesto. Y eso genera que este pequeño pago, fuera lo formal, aparentemente fuera lo formal, se vuelve que esto, que es más que el doble, ¿no? Más que el doble. ¿Sí? Eso es lo que quiero demostrarles con estos ejemplos, realizarlos, ¿no? Ustedes vean, la diferencia puntual y cuál es el valor o la importancia que tiene la capitalización de acuerdo a la pedagogía que tú le das. Si eso tú lo capitalizas... Dígame. La palabra liquidado y capitalización es lo mismo. Eso depende de la conjugación que tú le quieras hacer, ¿de acuerdo? Ahora tú le puedes... No, pero le pregunto acá, acá dice liquidado, no dice capitalización, por eso le preguntaba. Por eso le digo. ¿Se interpreta igual? Bueno, se interpreta igual, en contexto, se interpreta igual, se interpreta igual. Ahora, si ustedes le dan un sentido, decir, profesor, liquidado, yo le doy un enfoque a... Como que cancelado, puede ser, ¿no? ¿De acuerdo? A una cierta área que usted le puede decir, ¿no? Pero bueno, como les vuelvo a decir, cuando uno trabaja en lo que es esto, de ejercicios, planteamientos financieros, los términos conjugan a muchos, muchos sentidos. ¿Por qué les digo? Hay funciones que usan, en vez de capital, no te dicen capital, dicen liquidación. Entonces, qué raro acá, piden, el capital es tal, pues este es tu capital, te ponen, este es tu periodo y este es tu tasa. Tú entras a la fórmula, capital, no hay ningún burlado. Valor actual, menos. Valor final, ni hablar. Te dice liquidación. ¿Qué tienes que hacer? Interpretar que la liquidación que te da como dato, Excel, es su función. En realidad es tu capital. O que tu capital va a cumplir el rol, el papel de ser una liquidación. Aunque para ti pueda tener otro enfoque, ¿no? Liquidación es aumento. Liquidación como es, amor, es una finalización de algo, ¿no? Un pago final, ¿no? Da ese sentido, ¿no? Pero Excel varía los términos. Y uno tiene que adaptar y tener la flexibilidad de decir, bueno, ahorita es liquidación, netamente orientada a la palabra. Ahora, liquidación no es liquidación, se llama liquidación, pero cumple el rol de ser una capitalización. ¿De acuerdo? Como les voy a decir, son cosas que uno cuando comienza a trabajar una variedad de funciones financieras, que me faltan, una variedad de funciones financieras de explicar, ahí uno comienza a ver contrastes y decir, profesor, pero usted dijo que era capitalización. Ahora, se llama liquidación, pero cumple el mismo papel. O puede cumplir otro rol, de acuerdo a las circunstancias de la fórmula, ¿sí? Pero, profe, pero también depende cómo la profesión lo explica, porque no estamos estudiando, no sabemos en la vida qué vamos a acertar, nos tiene que explicar las dos cosas. Ahí si no nos explica, es complicado interpretarlas. Por eso le digo, cuando uno comienza a llevar, ahorita ustedes han tenido una interpretación con liquidación y capitalización, es el mismo sentido. Bueno, ahorita, ¿sí? Ahorita es el mismo sentido. Voy al punto. Cuando comenzamos a trabajar con otras funciones, ¿sí? No me acuerdo exactamente bien estas funciones, porque son muchas funciones, y acuérdame cada criterio, o cada argumento de función, pues, yo trabajo tan constantemente con esto, pero si no me falla la memoria, está entre cupón, si no me equivoco. Es una de estas, ahí está, ¿ves? Ahí le atiné, como le digo. Porque cupón tampoco es algo muy común con una trabaja financiera, ¿no? ¿De acuerdo? No es algo muy común. Pero igual, lo explico, se puede explicar en su momento. Tengo ejercicio para explicar esto. Pero, como le tengo que buscar una circunstancia muy puntual, para que usted diga, ah, si lo puede entender, porque si no, va a ser simplemente coger una función de tantas, y no le es el valor necesario. Lo cual no me parece prudente, en lo personal. ¿Sí? Entonces, ven, liquidar cupón IAS, ¿qué te pide? Liquidación. Te pide vencimiento y frecuencia. Tú dirás, profesor, liquidación, ya, capitalización. ¿Vencimiento qué es? ¿Frecuencia qué es? ¿Sí? A eso voy. Eso toma diferentes criterios, diferentes sentidos, de acuerdo a lo que tú hagas, de acuerdo a lo que tienes que conseguir. Y ahora hay cupón en varios tipos. No hay solo un cupón. Miren, eso es lo que quiero llegar. Usted vea, no es algo que uno puede explicar de la noche a la mañana o al principio, porque son diferentes circunstancias. Excel y Excel cambian los términos. Yo no los cambio. Yo no los quiero confundir. O yo no lo explico bien o lo explico mal. No es eso. Excel le da a sus términos diferentes sentidos de acuerdo a su estimada función que use. Si tú usas una función, tiene un sentido. Si tú usas otra función, tiene otro sentido. Y si nunca usas otra función, vas a tener que ver el sentido anterior, que en la otra función ya pierdes ese sentido. Entonces, te haces un dolor de cabeza. No por mí. Ojo, no por mí. A mí me pasa lo mismo. Lo que tiene un concepto, con respecto a las funciones, que siempre trabajo en financiero. Pero cuando voy con el estimado función, cupón, cupón cambia su contexto radicalmente. Mira, ¿qué dice acá? Todo lo de liquidación, vencimiento o frecuencia. ¿De acuerdo? Esas son las intervenciones que tú le dijabas. Tu periodicidad, lo trajas ahora como frecuencia. Lo que es su capital, como liquidación. Y puede, ojo, y eso es lo más, que le digo así, que cambia de matiz, como que se apaga y se prende, el vencimiento, tú lo puedes tomar como un pago, lo puedes tomar como un valor final, o como un valor actual, de acuerdo a cómo el ejercicio se te está planteando. ¿De acuerdo? Eso no depende de mí. Depende cómo te dé el ejercicio de la circunstancia del caso. Tú conjugas los datos, armar este rompecabezas. Entonces, darte una casuística, que funcione con todos, ¿qué te digo? Tendrá que darte mi nuevo 10 ejemplos, para que se pueda encajar ya, ya comienzo a entender. ¿De acuerdo? A eso es a lo que voy. Son cosas que básicamente uno en la práctica lo va a entender. ¿Sí? Que si alguien se confunde con poner liquidación, capitalización, tiene otro término más esto, ¿te acuerdo exactamente? Porque tiene dos, tres, o hasta cuatro términos que uno puede conjugar esto. ¿De acuerdo a las circunstancias? Lo cambia, ¿de acuerdo? Y eso hace que uno se confunda. Pero cuando usé esos términos con otra función, insisto, la otra función cumple otro criterio, cumple otro argumento, cumple otro papel, otro desempeño, ¿sí? Y no le digas, profesor, usted menciona una cosa, claro, él te enseñó en la función valor actual, capitalizando valor actual. Cupón, cumple otro rol, desempeño, otra función, es para otras circunstancias, con otra orientación. Entonces, no tiene nada que ver cupón con valor actual. Son diferentes circunstancias. ¿De acuerdo? No tiene nada que ver a con B. Que Excel, insisto y repito, que Excel use sus términos, y lo trabaje de la manera que guste, pues uno tiene que aprender el lenguaje que hizo y trabaje en la función que está usando. ¿Sí? Y eso no depende de tu funcionario, eso depende de la pánica que el usuario lo tenga. ¿De acuerdo? Mientras más funciones usas, mientras más practicas, te va a ser más sencillo entender todo esto. Pero si tú no practicas, tú llevas el curso de Excel ahora, y lo dejas guardado dos, tres meses, con los términos te vas a confundir, con la fórmula te vas a olvidar, eso se lo hace seguro. Eso pasa todo. Y es normal. ¿Sí? Así que, no digan que yo les confundo, porque Excel trabaja sus criterios, y uno tiene que agradecer al criterio de su función, de acuerdo a lo que uno está haciendo, en ese estado. ¿Bien? Pero a ver, aclararon las dudas. ¿Quién es? Profe. Dígame. Sí. Una consulta, profe. Dígame. Aló. Profe, usted dice que Excel trabaja de acuerdo a sus funciones, ¿cómo es eso? No entiendo. Yo pensé que era por la versión. ¿No se mantiene? ¿A qué tiempo? ¿Qué momento cambia ese tipo de términos? A ver, El tema de funciones, digo. A ver, a ver, no quiero generar más controversia, ni transversar más de lo que se está transversando, transversando, ni confundiendo. Yo me refiero a esto. Mire, vamos con una función que ya hemos visto. algo se mueve, no lo más. Escúchame, escúchame. ¿Qué? El audio, ya. Sí, chicos, please, gracias. Ya tengo bastante que tener que tomar en consideración para explicar. Mira, este es el caso A, ¿ves? ¿Cómo lo vemos? Ahora, ya. ¿Lo entendí? Recuerde, profe. Ahora tengo que buscar el caso B para que con un audio me distraiga más, chicos, no. Please, eso sí les pido. Ya, veamos esta función pago. Pago, ¿qué dice? Tasa, la tasa la conocemos, el periodo lo conocemos, el valor actual lo conocemos, el valor final lo conocemos, y el tipo, que es que pagamos al principio o fin de mes. Y ese es un pequeño valor agregado, ¿sí? Que creo que es familiar, aunque no lo usemos, pero está ahí presente. Eso es lo que veo. Ese es caso A, un ejemplo típico de función, ¿sí? Ahora vamos con otro caso. A ver, un momentito también que el Excel aquí se aporta con ayudar con el tiempo. Ahora mire, vamos a buscar otra función muy diferente. Desde aquí. Para que sea más sencillo encontrar funciones no tan típicas en Excel, acá, financieras. ¿Sí? Por ejemplo, voy a ir a esta función, amortización link. A esto me refiero. Mire, ¿qué dice acá? A esto voy, que el término cambia, no por la versión de un momento he mencionado, que si el Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, la función cambia. Yo no dije eso nunca, ojo, yo nunca dije eso. Yo lo que dije es que Excel cambia su estructura cuando tú usas una fórmula. Mira, aquí dice amortización link, costo. Costo nunca hemos usado, en ningún término, punto de costo. Fecha en contra. Disculpe, o sea, el Excel cambio por, dependiendo la fórmula, entonces. Cada fórmula cumple una función, chicos, eso es lo que quiero llegar. Es como ustedes han llegado en el módulo anterior, en los fórmulos anteriores han llevado con un determinado docente, o con una MIS, el curso de financiero. Él explicó a su criterio, él explicó con la fórmula que consideraba prudente en su momento. Si ustedes ven, yo les enseño con fórmulas diferentes, un método diferente, ¿no? Yo voy hasta fórmulas y uso funciones. Les explico el porqué de cada cosa, ¿no? Aunque nos hemos hecho un debate muy gigante por toda la tasa, por ejemplo, la de clase anterior, hace dos clases anteriores, de todo explicar por qué la tasa es negativa, la función de la tasa es negativa, que la tasa no tiene sentido, y todo esto, y el otro. Pero a mí lo que me importa es que ustedes entiendan que existen esas cosas. Que le encuentres coherencia, ¿no? Acá no es el punto de encontrar la coherencia, no, es que existe. Y eso quiero demostrarles que existen cosas que a lo mejor nunca has visto, que no lo verás en común, pero quiero que ustedes vean que existe. Y por qué se, de qué se debe esa función, de dónde proviene, ¿de acuerdo? Y para poder explicar eso, chicos, eso lleva tiempo de estar investigando, practicando, equivocante, volviendo a investigar, y hasta que lo puedas entender, ¿sí? Eso es lo que básicamente hago. ¿Sí? Igual, le trate de mostrar, mire, esa función, que no la hemos visto, no digo que sea una función avanzada, sino son circunstancias diferentes. Cuando, en algún momento, se dé la circunstancia que tú tengas que trabajar con la función de amortización Lean, vas a tener que entender, ¿qué es costo? Dice, el costo de un activo, ¿sí? Bueno, que ustedes son de especialidad, y entienden que es un activo, ¿no? Que es un pasivo, que es un ingreso, que es un egreso, ¿no? Que es una caja, y todos esos contextos, ustedes mejor lo interpretan. Listo, entonces, para usted va a ser un poco más sencillo entender esto. Pero, que una persona quiera trabajar, costo activo, ¿qué es eso? Ya me perdí. Fecha de compra, bueno, será la fecha que ingresó, el fecha de periodo, el primer periodo, el valor de residuo, ¿qué es eso? Ya, hay una persona, y se confunde, porque no es típico, ¿de acuerdo? No es típico lo que uno trabaja, puede ser muy bueno en Excel, pero Excel financiero es diferente, tiene que conjugar, e interpretar sobre todo diferentes términos, eso es lo que voy, ¿sí? Eso es lo que quiero llegar justamente con ustedes, a explicar esto. Y ahora mira, aparte del periodo, que eso sí creo que es, tenemos tasa y tenemos base. Entonces, acá viene, valor residual, ¿qué será? Base, y hablar, nunca me presentaron base, pero acá dice base, valor residual, el periodo, tú se puede estimar, entenderlo, el fecha de compra, bueno, supongo que darán, pero costo, valor residual y base, esos tres términos son nuevos, por ejemplo, a eso me refiero, que Excel usan términos diferentes, que si tú lo ves desde esta perspectiva, pues, ah, eso sí lo veo en matemática financiera, lo entendí muy bien, pero acá te cambian los términos, que a lo mejor no contrastan con las fórmulas que tú ves, o que conoces de matemática financiera, a eso voy, eso es a lo que me refiero, que Excel cambia, yo no, Excel, para eso necesitas llevar cada uno un ejemplo, que te entienda, y que te explique cómo, por qué funciona, ah, ok, ahora sí logro contrastar, mis conocimientos de contabilidad, o administración, y eso lo puedo enfocar, en la función que tenga, a eso me refiero, yo no he dicho, que esto va a variar, porque el Excel es más antiguo, o es más actual, yo no he hecho mención de eso, aclaro ese término, ¿de acuerdo? No he hecho mención de eso, solamente digo, que cada estructura de cada función es diferente, y los términos, pueden ser términos que nunca has visto, porque no sé la circunstancia por enseñarlo, y si en algún momento tienes que usar, ahí viene justamente, la interpretación que ustedes tienen que darle, ¿sí? Espero que yo aclarar, lo que estaba queriendo decirles a ustedes, plasmar algo más amplio, que en algún momento, a lo mejor, si ustedes decían más esta área de finanzas, va a haber mucho mejor, ¿no? ¿Sí? Ok, entonces, siendo claro estos términos, vuelvo al tema, que es muchísimo más sencillo, lo que estoy diciendo ahorita, ¿de acuerdo? No es nada complejo lo que estoy diciendo, solo uso un valor actual, y punto, ¿no? Nada más. Conjugo unas cosas, por aquí una cosa que doy, porque quiero demostrarles, que tú puedes usar un valor actual, con tu pago, o con tu valor final, puedes conseguir algo actual, igual, valor actual, te puede servir para que tú consigas el interés, ¿por qué? Con los datos, lo consigues el valor actual, el valor final, consigue tu interés, y por aquí y por allá, como les expliqué el caso anterior, eso es lo que quiero que vean. Que una función no solamente se queda para una cosa, tú lo puedes hacer multifuncional, pero eso queda a tu criterio, como tú lo planteas, y eso quiero que ustedes aprendan, a plantear ejercicios. ¿De acuerdo? A ver, vamos con ese caso entonces. Calcular el valor del contado de una propiedad vendida a 15 años de plazo, con pagos de 3.000 unidades monetarias mensuales por mes anticipado. Eso es justamente los términos que les digo a ustedes. Mira, calcular el valor del contado, quiere decir, ¿no? ¿Cuándo costó esto? Ya está ahí, como que no hay nada que pensar. Y una propiedad, bueno, del bien, ¿sí? ¿Cuándo costó una casa? Ya, simplificamos esos términos con ¿Cuándo costó una casa? Listo, una propiedad que tú quieras, de empresa, lo que quieras. Vendida a 15 años, ya tenemos la periodicidad, o el número de periodicidad, 15 años de plazo, y hasta ahí, simplemente, ¿qué nos sirve? Los 15 años, ¿no? Siendo muy tajantes y cortantes en todos los términos. Con pagos, ya, tenemos un dato, que hay un pago o una cuota de 3.000 unidades monetarias, 3.000 de un tipo de moneda que tú quieras sugerir. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos 15 años y un pago o una cuota de 3.000. Hasta ahí, muy sencillo, ¿no? De interpretar. Acá viene lo diferente, que justamente, justamente que Excel trabaja de esta manera, su manera de trabajar, Excel viene aquí, ¿qué te dice? Mensuales. Ok, tus pagos son mensuales, ¿ya está ahí? Como que, súper entendido. Ok, esos 3.000 se da cada mes, pero miren el detalle, aquí dice, por mes anticipado. Ahora, si no entiendes qué es mes anticipado, primero, lo recabeza, para que va a plantear el ejercicio. ¿Y esto qué es? ¿Cómo se entiende eso, no? Sigamos. Si la tasa de interés es, este 12, convertible mensualmente, acá faltó poner por defecto, 12%, ¿sí? Eso sí lo corrijo, faltó ese detalle, en la edición. Pero miren, ¿cómo cambia? Ahora, ya no dice, ya no dice, quiero que ustedes vean, justamente como su compañero decía, profesor, ¿cómo lo voy a interpretar? No es que uno lo interprete, uno tiene que darle sentido, uno mismo, uno mismo, con sus propios criterios. Acá dice, liquidado. En los anteriores, ¿qué decían? Capitalizado, ¿no? Si no me equivoco, acá está, capitalizado. Acá cambió radicalmente, dice liquidado. Y acá cambió otra vez, ¿qué dice? Ni capitalizado, ni liquidado. Dice, convertible. ¿Estamos? Este es justamente el punto que dice, el sentido que tú le tienes que dar, convertible a qué, que va a cambiar, es una materia prima que se va a procesar y va a conseguir otro, algo, un valor final, un objeto final, un bien final, no sé, es el sentido que tú le des, ¿de acuerdo? Administrativamente, que le puedes dar el sentido contablemente, o el concepto que tú quieras plasmar en tu mente, pero es el sentido que tú le das, ¿de acuerdo? Esto puede confundir a muchos, ¿pero qué quiere decir? A ver, ¿qué me puede decir? Básicamente, esto, ¿qué quiere decir con su 12% mensualmente? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está haciendo? Un lugar, profesor, capitalizado. Eso es lo que quiero que ustedes, esa deducción saque. ¿Te puede decir el término cual venga, ¿de acuerdo? ¿Cuál venga dicho término? Yo quiero que eso usted lo tiene como su compañera, así en una palabra, capitalizado, punto, no hay más, vuelve a quedarle acá, no hay nada que pensar, ponle el término que quiera, yo interpreto lo que va, ¿a qué va? Que estoy capitalizado, punto, se acabó. El resto, creo que ya es conocido, ¿no? Vamos a ello. Tenemos los 15 años, y acá viene la pregunta del millón. ¿Por qué lo cambiamos a veces? Porque nos está pidiendo a meses, profesor, está capitalizado mensualmente. Ya, entonces, eso es lo otro que quiero que todos educan. El que mata es la capitalización, o el convertible, como llaman acá. Ya, el convertible mata acá, ¿de acuerdo? Y el otro manda la liquidación, en el anterior la capitalización, y en el siguiente, no sé qué término más vendrá, pero él manda, ¿sí? Él manda. ¿Sí? Todo se tiene que adaptar a él, porque él manda. Y él dice, así se camina, así se anda, caballero, y no hay de otra. ¿Sí? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. No es que el profesor te impone que el ejercicio sea así, yo lo único que trato de explicarle es mi interpretación, cómo yo lo entiendo, y tratar de manifestarle de mejor manera. Es que yo consigo eso. Profesor, disculpe, profesor, disculpe, en ningún momento, en ningún momento se lo he hecho que ustedes ponen. Lo que yo dije es que, como usted conoce ese campo, usted es un profesional, lo que yo dije es que no. Por ejemplo, ahorita usted acaba de explicar, y todos han entendido, yo también entendí, pero cuando no explicaba, no podemos entender, yo voy a eso. No es que usted lo pone, dispone, no. Yo dije que no puede explicar eso, o sea, por ejemplo, la verdad, ha vuelto a explicar todo, por lo menos todos han entendido, pero si usted no explicaría, no podemos entender, yo voy a eso. Ya, ok, ok, ok. Bueno, si transversé algún término, me retracto, ok. Lo que quiero que ustedes vean es que el ejercicio tampoco no nos pone, digamos, no nos quiere confundir el ejercicio, ¿de acuerdo? Son solamente son términos que uno se tiene que adaptar, ¿sí? A lo mejor eso es el mejor contexto de explicar aquí. Los términos uno tiene que dar un sentido más, pues, compatible para que uno diga, sí, esto lo puedo llegar, esto lo puedo resolver, esto lo puedo cambiar, ¿sí? Eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Porque si ustedes buscan más ejercicio, como yo les compartí, ¿recuerdan? Un montón de libros de archivos que les he compartido a ustedes. Cada término o cada libro trabaja de una manera diferente. Más que todo, si la guía que tú tienes está traducida en México, está traducida en Argentina, está traducida en Chile, está traducida en España, las palabras, los términos, la misma, por decirlo de una manera, ¿no? Muy coloquial, la jerga, o los términos que ellos usen, es diferente. Y eso, por cierto, para nosotros ya cambió todo el asunto, radicalmente ya cambió. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Ahorita, pues ya, me comienzo a amigar con los términos que usa. Te doy una guía que venga traducida en España. Todo va a cambiar. Todo va a cambiar. ¿Sí? Y uno dice, ahora tengo que entender primero cómo habla en España y después cómo traducirlo, eso, a financiero y después traducirlo a mi lenguaje que como yo lo interpreté. ¿Tiene todo ese principio? Uno lo tiene que hacer. A eso es lo que quiero que ustedes vean. Son diferentes perspectivas, diferentes puntos que uno tiene que tener una flexibilidad de adaptarse a todos los contextos y darle un sentido mucho más entendible de lo que pueda ser entendible. Y a lo mejor le podemos mal entender. Porque, como le digo, es una traducción de otro país, ellos tienen otro sentido de decir las palabras, nosotros les damos un sentido y el otro sentido. Interpretar y ponerse en su caso y cómo lo interpretaron ellos. Y recién darle sentido financiero y recién traducirle al sentido de Excel. Mira, tanto trajín, pero es así. Eso es lo que quiero que ustedes vean. Y eso básicamente es práctica de interpretar cada término y darle un sentido mucho más sencillo, ¿no? Pero bueno, en contexto, el que manda es este. La periodicidad de la capitalización. ¿De acuerdo? A usar este término que tampoco me es familiar a mí. ¿De acuerdo? Prefiero llamarlo así de la manera casi que yo lo entiendo. Entonces, todo lo mandamos a meses. Listo. Lo mandamos a meses haciendo la operación que tiene que corresponder. Si fuera bimestre, lo mandamos a bimestre, cuatrimestre, cuatrimestre, semestre, y está por año, pues a la mano, ¿no? No hay nada que hacer. Pero aquí sí. Transformamos. Igual acá, lo bueno, lo bueno de esto es que estamos trabajando con tasas nominales y que dividimos. Si no, tuvieras que usar una fórmula para transformar todo ese procedimiento de tasa efectiva anual a tasa efectiva mensual. No es dividir. Ojo, no es dividir cuando es así. Ojo, eso también en consideración. No es dividir. Pero más trabajo, más, solo recabeza, más fórmulas, más cosas, no es el caso. Así que por esa parte, un calivio, solamente plantear esto y lo más sencillo, ¿no? Usar la fórmula. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno de Excel. Eso es lo que quiero resaltar. Excel es lo bueno. Digamos que tiene sus ciertas cosas en el sentido que hacer ciertas conversiones como la tasa efectiva anual a la tasa efectiva bimestral, no hay función que haga eso. Tienes que usar fórmula. Eso sí. Esos casos es necesario tener por ende nociones básicas, al menos básicas, de conocer funciones de matemáticas financieras que te sirven de apoyo para poder usarlo si lo requiere el caso. Pero ¿cómo lo requiere? Bueno, no hay problema, no hay dolor de cabeza de fórmulas matemáticas financieras. Así que tranquilo por esa parte, vamos con los datos, ¿no? Excel, vamos a trabajar de tu Excel. La tasa, tomamos el valor que está acá, el 1%, el periodo, los 180, ay, disculpen, que mi Excel está que se me lajea, no sé por qué, ya volvió. El pago, que es, en este caso, los 3.000, pero como es pago, lo ponemos en negativo. Profesor, ¿es obligatorio poner negativo? No, no es obligatorio, en ese caso, no es obligatorio. Estos son tips o recomendaciones como yo lo entiendo, como yo lo interpreto, porque puede ser que ustedes lleven más adelante un curso de especialización en esta área, pero ¿para qué les van a poner un negativo? No tiene sentido. Insisto, es la interpretación que cada uno le da, ¿sí? cada uno le da. Él puede tener su punto de vista y respetar. Y lo que va a hacer es respetar su punto de vista, va a respaldar su punto de vista, va a refutar a cualquiera que le quiera dar la contra porque tiene su solvencia. Y está bien, genial. Y eso no quiere decir que los que anteriormente te enseñaron estaban mal. No, 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 no quiero que eso tomen ustedes. Es simplemente que cada quien lo defienda el punto de vista que lo vea, ¿no? Bueno, sí, profesor, los cuadros que aparezcan así redondeados y otro que aparezcan así con bordes circulares y otros los recuadros tal como está, no me parece estético. O que uno tenga relleno y no. Inciso, son perspectivas de cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, profesor, es indiferente y le pone color, le pone color, con que se vea y le explique bien, más que contento. Pero algunos pueden ser muy detallosos. Inciso, esa es la perspectiva que uno lee, igual la interpretación como tú le des a la fórmula. Eso depende de cada uno cómo lo interpreta. De acuerdo al contexto que quieras trabajar, ¿no? Eso va a variar. Así que no es que uno sepa más que el otro sepa menos, no. Esa es la interpretación y el contexto como tú lo quieres ver. Por ejemplo, si hago esto, ¿qué iría? ¿Por qué esté negativo? ¿Lo puedo defender? Claro. ¿Esté negativo? ¿Por qué? Porque justamente ¿qué está diciendo acá? Lea el caso. ¿Qué dice? Va a ser un calcular del contado una propiedad vencida en 15 años. Si tú quieres comprar una propiedad de contado, ¿qué haces? Desembolso. ¿Qué haces el desembolso? ¿Estás disminuido de tus arcas monetarias o estás pagando? ¿Estás retando de tu dinero? Sí. ¿Qué hace acá? Estás retando de tu dinero. Ya está. Con dos o tres palabras sustento lo que digo. Eso es lo que va. ¿De acuerdo? A eso es lo que va a ser justamente si usted lleva un curso de pensación que te va a explicar, te lo puede plantear así. Pero también te puede decir, pero por formalidad que vamos a ver los datos, que es algo que puedes jugar, conjugar con los tiempos y decirte, ok, es algo que se va a dar más adelante, pero como todavía no se da y algún argumento extra que pueda poner, te puede decir, ok, ponle un menos a tu función y mira cómo valió. Pero el profesor nunca ponía menos antes, insisto. Hay muchas maneras de hacer esto. Hay muchas maneras. ¿De acuerdo? Lo cual no le quiere saturar con la manera A, B, C y D, pero suele usar un método que se entiende el planteamiento, al menos para mí yo considero. Lo primero en aprender en financiación es plantear. Si tú planteas, puedes avanzar, pero si no planteas, no sirve, ¿qué sirve? mil temas y el planteamiento está de cabeza. Es al menos como yo aprendí, ¿de acuerdo? Esto, y trato de compartir este método que uso con ustedes, ¿no? Primero planteo. Estos detalles ya con la práctica uno va viendo que hay muchas maneras de poder modificar y corregir esto. Muchas maneras. ¿Sí? Otro método, por ejemplo, ¿no? Muy puntual, acá sigue expandir tanto, pidiéndole un poco a los tips, es que tú hagas esto y lo multipliques por menos uno. ¿Sí? ¿Sí ves? No da ni un resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque la idea no es de hacer esto, ¿ves? Me planteé algo que no va a funcionar, ¿sí? Pero si le pongo acá un menos, simplemente, ¿ve cómo funciona? Bolívar, ¿no? Hay maneras que uno puede plantear pensar que si le multiplico da, pero, ¿sí ves? No da. Son conjugaciones diferentes, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, son cositas que hay que tener en cuenta en la práctica, uno va viendo cuándo sí encaja uno, acá sí encaja, y en el otro caso no encaja. Si eso fuera una fórmula, como acá, sí podría encajar. ¿Pero qué se da? Miren, si la fórmula nosotros lo planteamos, ¿sí? En este caso, si no me equivoco, a ver, ¿este quién es? El E12, a ver, ¿quién cura? Ah, ok. E12 está cumpliendo el rol de los... A ver, ¿no? Acá me estoy confundiendo. Claro, estos son. 180 meses. Exacto. Y miren, acá está 180 meses pero en negativo. ¿Sí? Vean. Está negativo, ¿verdad? Le voy a quitar el negativo al 180. Mira cómo todo varía. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué fórmula? Esa es la diferencia. ¿Ves la diferencia del patrón? Ahora sí da lo mismo. Entonces, pero profesor, ¿cómo una veces es negativo? No, no tiene sentido. Es que es fórmula. ¿De acuerdo? La fórmula sigue un principio. Si tú respetas los principios de la fórmula, funciona. Tú dices, no, 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 lo voy a borrar. Mira cómo varió. Y no es que sea negativo. No, profesor, le ponen un pleno después y se arregló. No, no. Miren cómo varió todo radicalmente. Se fue negativo y mira cuánto creció. De los 252.000, se fue, aún pilló tanto. ¿Sí? Eso lo quiero que vean. Mira cuánto varía porque esto es fórmula y la fórmula, si uno no lo respeta, no lo plantea con los paréntesis correspondientes en el orden que tiene que ser, ya vieron que todo se pone de cabeza. ¿Sí? Eso es las cositas que como les vuelvo a decir, esto es práctica. Cuando uno practica y practica y practica, comienza recién a entender. No que te digo practicar un día, tienes que practicar constantemente, eso sí le digo de experiencia, practicas constantemente cualquier cosa en Excel. Mientras más practicas, te va a ser mucho más sencilla entender algo. Pero si no practicas, va a ser confuso para todos. Y si no conoces una fórmula, hay ni hablar. Y eso vieron ustedes mismos en clases anteriores, ¿no? Que una fórmula que no me acordaba era solamente el cambio de un cierto valor por un menos, el quitarle menos uno nada más y estaba la conversión. Pero por no acordar ese detalle, pues expandí la clase y todo fue un contexto, Que después lo solucioné porque les envié la respuesta, les compartí el archivo y ya. Pero era por eso. Esa es la diferencia entre el planteamiento de una fórmula con una función, ¿sí? Listo. A ver, vamos a otro caso. A ver, a ver, por aquí. Vamos a plantear algo desde cero. ¿Sí? Entonces dice anualidad anticipada. ¿De acuerdo? A ver, ¿qué uno dice? ¿Cuál es el valor presente? ¿Listo? ¿El valor presente o el valor actual? Nos lo conocemos. Luego dice de una renta de 500.000. Mil. ¿Sí? Ahora la interpretación será 500.000. Le llama renta aquí. Ya. Fena bonito. Pero, ¿esa renta qué será? ¿Pago? ¿Valor final? ¿Qué opinan? ¿Qué podría hacer usted? Un pago mensual. Pago. Bueno, veamos si es pago. Veamos. ¿De acuerdo? Porque acá como le voy a decir, Excel conjuga términos que puede ser pago. Tal vez puede que no sea pago. Veamos en el procedimiento cómo se da. Ahora sigamos leyendo. Depositado al principio de cada mes. Bueno, como que se ajusta el término de ser pago, ¿no? Pero esperemos que sea así. Aunque no dice que pago, pero lo interpretamos como pago. Durante el periodo, número de periodos, NPR, que son 15 años. ¿Sí? ¿Listo? En una cuenta de ahorros que gana el 9%. Otro detalle. ¿Lo dice? ¿9%? Y no lo dice si está en un cierto término. ¿Por qué? Porque eso se sobreentiende que está... ¿En qué periodosidad? Anual. Se sobreentiende. Por eso es que ni se da ni la molestia ni dimensionarlo. Ok. Otra vez con su querido convertible. Parece el carro. Bogotalo, bro. Sí, bro. ¿Qué confundes? ¿Verdad? Si tú lo vas a dar perfectidad, yo informáticamente lo veo como carro. ¿Verdad? Yo lo veo como si fuera un carro. Que carro del año no convertible que sea una cosa alucinante. ¿A qué más? ¿Quién financiaron? No, no ajusta al término. Al término común, uno lo va a entender así. Pero es que todos los días, entonces ya, pues para ti ya le das el sentido, ¿no? Pero bueno. Voy a la realidad del caso, ¿no? Todos los días vamos a estar con financieros, todos, ¿no? A excepción que trabajemos en una entidad financiera. Ahí sí, nos va a ser mucho más familiar todos estos. Pero lo contrario, como si me dijeron, profesor, no todos trabajamos en especialidad aún, ¿no? Por eso estamos estudiando. Claro, se entiende. Por eso mismo me pongo en el lugar de ustedes y decirle, ¿no? Hay cosas que no van a ser siempre igual o van a tener un sentido muy diferente que hasta uno, si no lo practica, se va a cumplir con los términos. Es normal, es común. Eso quiere decir que todo nuestro tiempo va a ser mensual. Bueno, yo creo que a motivo de fuerza mayor nos quedamos con que sea este el pago, optamos a votación unánime que sea pago. Porque si no es pago, otro dolor de cabeza sería para todos también. Hay que tomar esa consideración muy realista. Listo, entonces vamos a transformar esto a meses, ¿ok? Que sea meses o mensual, como quieras llamarlo. Bueno, es que así conjuga el término mensual. A ver, ¿qué pasó? Listo, no sé por qué mire que está muy lentito hoy día. Bueno, a ver, entonces, esto lo divido entre la cantidad que le va a llevar a meses. Esto lo tenemos que multiplicar porque va a expandir en los meses, pero que eso se sobreentienda con todos. No hay la necesidad de explicar muy detallado esto. A ver, acá está con decimales por si acaso, no quiero que se confunda y malinterprete. Día, profesor, ¿cómo que 9 entre 2 es 1? Ahí está, ahora sí. ¿Ok? No quiero malas interpretaciones con ello y se confunda. Y listo, lo importante es esto, es anticipada. Este es el término. Si no hubiera la anticipada, pues tranquilo, ¿no? Todo happy. Entonces, vamos por acá, le ponemos el valor actual. A ver, ¿qué hace el valor actual? Tasa, mensual, el periodo, otra vez el Excel, no sé qué le he dado a día. No aporta. Listo, el pago por aquí. Bueno, lo puedes dejar aquí y ponerse un negativo que da criterio de cada quien. Y acá viene el punto, justamente, que dice, ¿no? Que tenemos aquí la información. El valor lógico de pago comienza del comienzo del periodo, ¿ok? Del pago al comienzo del periodo, o va a comenzar con cada periodo, como ustedes le quieren interpretar. Así, al cabo, eso no va a variar el contexto. Va a ser uno. ¿Ok? ¿Y qué dice aquí el contexto? Que es anticipada. Anticipada quiere decir justamente esto, que es el valor lógico de un pago al comienzo del periodo. Entonces, ¿qué nos indica hacer que le pongamos el número uno? ¿Y ya está? ¿Ok? Ahora veamos acá el costadito. ¿Qué pasaría si hacemos lo mismo, pero suponiendo que nos olvidamos el uno? O suponiendo que es anualidad vencida. ¿Cómo uses llamarlo, ¿no? Vamos a ver qué contraste se da. Igual, tomado los mismos valores siempre, la tasa, sigue siendo la tasa, el periodo, sigue siendo el periodo, el pago va a estar igual en negativo con los 500.000. Enter. Vemos una pequeña diferencia ligerita. Ahorita le pongo zoom para que puedan ver. A ver, quiero que ustedes mismos saquen sus deducciones. No, porque yo lo digo. Debea. ¿Sí? Aquí, ahí está. Se puede ver mejor. ¿Vale? Ya, esto es, acá pongo anticipada esta es vencida. Ahora, la pregunta, la única pregunta que puedo hacer como aporte para ustedes, a ver, ¿comendría pagar anticipada, en cuotas anticipadas o en cuotas vencidas? Véanlo, a ver, ¿qué dice cada uno de ustedes hagan sus votaciones? A ver, véanlo y ustedes sacan sus deducciones personales. Acá no es ciencia, simplemente es ver y cada uno qué opina. ¿Qué le conviene pagar? ¿Con cuál pagarías menos? Creo que es la consideración que tomamos en nuestra cuenta, ¿no? Si podemos pagar menos por lo mismo, creo que sería lo mejor, ¿no? ¿Para qué pagar más por lo mismo? Si hay una opción, si hay una opción, bueno, entonces no hay otra, ¿no? Entonces, ¿cuál nos convendría a nosotros pagar? Ganualidades vencidas o anticipadas. El periodo no va a cambiar, el préstamo no va a cambiar, la cuota no va a cambiar, eso no va a cambiar. Lo único que cambiar es que uno pagas más y uno pagas menos, ¿sí? A ver, ¿quién se va por la anticipada y quién se va por la vencida? A ver, votaciones. Por la anticipada, profesor. Yo, profe, anticipada. ¿Seguros? Wow. Entonces, le puse su, o creo que yo estoy viendo mal, no sé. La vencida, profesor. Ya, la votación va a toda. Para mí la vencida, profesor. Ya, tres, dos. A ver, ¿quién más? Vamos, votaciones. Vencida. Ya, voy con la anticipada, profesor. Ya, cuatro, dos, tres, dos, si no equivoco, por ahí va la votación que ya se hace. Anticipada. Ya, cuatro, cuatro. Anticipada. Ya, a ver, a ver, a ver, ya, veamos los siguientes, miren, aquí tenemos cuarenta y nueve. No se muestre la pregunta para que entiendan. Yo lo único que quiero es que vean ustedes cuál de los dos te conviene pagar. Y hay un grupo que va por este, por esa cantidad y un grupo que va por esa cantidad. Yo respeto sus razones, solamente quiero dar mi punto de vista, ¿de acuerdo? Que al fin y al cabo, en contexto que suene un poquito, no sé, de cierto sentido indiferente, pues cada quien elige cuánto quiera gastar, ¿no? Que es el contexto esa es la realidad, ¿sí? Miren, acá va cuarenta y nueve millones, acá también más cuarenta y nueve millones, ¿de acuerdo? Acá va seiscientos sesenta y seis mil, ¿sí? Ojo, seiscientos. ¿Acá cuánto llega? Doscientos. ¿Te conviene pagar un promedio de cuatro mil o tres mil más por medio de por ahí, ¿no? Tres mil más o cuatro mil más, más o menos ajustando ahí, o te conviene ahorrarte unos cuatro mil, no, sí, cuatro mil, cuatrocientos mil. Estoy contextualizando mal. Tú decide, mira, para que puedas ver esto, en cristiano, y no veas, habla, pero no entiende. Esto es lo que pagarías de más. Con anticipada pagas esto de más. ¿Te conviene pagar anticipada o te conviene pagar vencida? En vencida pagas menos esta cantidad. Con anticipada pagas tu vencida más esta cantidad. Bueno, ¿eso qué es criterio? ¿Quieres pagar con esto de extra? Lo cual, insisto, es innecesario porque tienes una opción para poder pagar todo esto. Pero si tú decías anticipada pagas esto, más esto, en total pagas muchísimo más. Eso es lo que quiero que ustedes entiendan, que ustedes interpreten. ¿Sí? ¿Ok? Ahora sí, vuelvo a, espero, espero que se haya entendido al fin y al cabo ese de cada uno, ¿no? Si alguien tendrá alguna razón específica y quiera pagar más de la cuenta, bueno, pues, ese es el criterio de cada quien, ¿no? A ver, ¿cuál nos convendría? Repito nuevamente y espero haber sido claro en la explicación del ejercicio. vencida, profesor. Yo lo voy al punto de vista de que si tú puedes pagar algo y te puede costar más, te puede salir más a costo, ¿de acuerdo? Te sale más a cuenta, por ejemplo, así. Profesor, disculpe, en la vencida usted menciona de que pagas más los 49.296.000 tantos más los 369.725, la suma de los dos. Lo que quiero decir es esto, a ver, no me malinterpreten, después dicen que yo digo cosas que no dije. No, 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 la vencida da esto, yo lo único que plasmo es esto, ya, yo les hago, hagan su votación, chicos. ¿Tú quieres pagar más? Se respeta. Pero si puedes pagar menos, una pregunta. ¿Pero cuál sería mejor, profesor, la anticipada o la vencida? Yo me voy por esa. Profesor, claro, si lo vemos ahí, nos iríamos por la vencida, pero, o sea, vamos a ver el contexto de la pregunta, por eso. Claro, la pregunta, dígame. Pero, profe, ¿será porque si hay anticipada vencida, alguna razón debe tener anticipada, porque si no hubiera vencida, todo el mundo pagaría vencida, nada más. A ver, no lo guardas. No lo guardas. Ya, ahorita explico por qué existe anticipada y vencida. ¿Otra pregunta? A ver, a ver, ahorita explico eso, no se preocupen. ¿Alguna pregunta más? Ah, profe, explique, por favor. Ya, mira, la entidad financiera, ¿de acuerdo? Como sabemos, está sujeta justamente a una entidad, no me acuerdo el nombre exactamente, supongo que ustedes se van a acordar, que se encarga de revisar a todos los bancos, que los bancos no cobren más de la cuenta, aunque, los bancos, ¿qué hacen, no? Su jugada maestra. Te dice, hay anticipada y vencida. Por defecto, para el bienestar de la superintendencia de bancas y negocios y algo así, no me acuerdo bien el nombre, la verdad, pero existe una entidad que se encarga de supervisar a cada entidad financiera. profesor. ¿Sí? Superintendencia de bancos seguros. Exacto. Y SBS. Y SBS. Esta entidad financiera se encarga de supervisar y decir, a ver, usted banco, le va a pesar el usuario mil soles. ¿Cuánto le va a cobrar el interés? 500, no seas abusivo, pues. Te acepto 300, ya. Porque le das una periodicidad muy extensa ya, te acepto 300. Pero justamente esta entidad se encarga de verificar de que los bancos no hagan lo que lea el gusto, ¿de acuerdo? Por usar otra palabra, que encajaría muy bien, ¿de acuerdo? Y cobren tasas desorbitadas. ¿Sí? Pero también, por ende, también los bancos generan sus reglas, sus normas, por decir así, ¿no? Políticas. Sus políticas de pago. De pago. Que yo diría de un contexto mucho menos, digamos, formal, sus haces bajo la manga, en el cual ellas hacen esto. Usuario, ok, por la superintendencia de bancas y seguros, ya pues, ahí está tu respaldo. Porque eres abogado por ti. Pero, si tú quieres, ¿cómo decirlo? Desconoces esas cosas y, ¿cómo decirlo? Quieres sacarle provecho al usuario o quieres cobre más de la cuenta al usuario porque la entidad quiere ganar más, esa es su finalidad, ¿no? Entonces, usaría esta tasa anticipada. La pregunta, profesor, ¿en la actualidad qué se usa? Tasa vencida. Y la tasa anticipada es una noción que anteriormente había, no sé exactamente cuánto tiempo atrás, pero esto había, eso se daba, ¿sí? Esto sí, no he puesto a investigar hasta qué tiempo se dio, en qué casos sí se daba la tasa anticipada, quién se encargaba de verificar y corroborar que la tasa anticipada pues, tendría que aplicarse así por alguna razón generada, justificada, argumentada, por toda razón, eso sí, no me di el tiempo de investigar, pero así le digo. O sea, profe, usted nos quiere decir que si sacas un préstamo de mil soles de una entidad, la entidad te cobra la tasa, o sea, sacas el préstamo y digamos que la tasa es de 500 soles, dejas tu 500 y te llevas los mil. No, 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 tú me estás mal interpretando, yo te estoy mal interpretando. Ah, profesor. Lo que yo quiero decir es esto, mira, tú haces tu préstamo de mil, ¿de acuerdo? Yo. ¿Ok? Lo que hace en este caso, mira, acá, lo voy a explicar aquí con un ejemplo, ¿sí? Para que no malinterprete. A ver, simplificando términos, antes de la explicación, esta tasa vencida ya no se usa en la actualidad, ¿de acuerdo? Esto ya no se usa, esto ya no se usa. Entonces, ¿por qué explica? Por cultura general, ¿sí? Eso es lo que quiero llegar. Te explico por cultura general, ¿vale? Que se usa, no se usa, no se aplica, ¿vale? La aclaración, no se aplica, en el secretario es un mundo. Entonces, ¿para qué explica? Por cultura general, para que sepas, cultura de finanzas, por eso te explico, ¿de acuerdo? Dígame. Profesor, disculpe, sino que vi, hay un caso que sí te, ahorita resonando, sí te cobran, o sea, hay una tasa anticipada, es cuando, tú te haces un préstamo, y sacas, por ejemplo, para un año, pero luego, antes del año, usted quiere pagarlo, por ejemplo, a los cinco meses, ya quieres pagar tu deuda total del banco, digamos, ahí se puede aplicar esa tasa anticipada, para que no te, o sea, ellos siempre van a querer ganar, ¿no? Exacto. Ahí se, claro, pues, ahí se debe dar la tasa anticipada, porque, o sea, sacaste para un año, pero justo conseguiste un dinero y quieres pagarle, ponte a los seis meses, y ahí se debe, este, claro, dar la tasa anticipada. Claro, y tiene mucha, y ahí se ahorra, el profesor, se ahorra en la tasa anticipada, cuando, si te da un periodo de un año de pago, pero lo pagas en menos meses. Es que, mira, acá nosotros, pasa por dos cosas, miren, primero voy a hacer este ejemplo, y voy a plasmar ese ejemplo, que ustedes me dicen, ¿sí? Miren, nos hacemos un precio de mil, vamos a pagar, eh, 100 unidades monetarias, por 12 cuotas, una tasa del 1%, ¿sí? ¿Listo? Entonces, vamos a trabajarlo esto, a ver, que mi Excel también está muy rápido hoy día, no sé por qué, ya está, a ver, puntuales con eso, ponemos valor actual, ponemos los datos que tenemos, la tasa, está un por ciento, digamos, mensual, tenemos 12 meses, el pago, de 100, ¿sí? Nada más, eh, aceptar, y no da esto, ¿no? Ya saben que esto pasa, porque me faltó poner negativo a alguien, a este señor aquí, ya está. El valor actual, es que nos prestamos 1.000, y pagamos, 1.125, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esta es la tasa vencida. Ahora, ¿qué sería lo mismo? Me voy a contar anticipada, a ver, ¿qué nos da? Vamos a ver, vamos a descubrirlo, ¿ok? Valor actual, la tasa sigue un por ciento, sigue siendo 12 meses, el pago sigue siendo 1.000, pero el tipo es 1. Enter. Ah, ahí está, ¿ve? ¿Cuántos más nos ha cobrado, como tasa anticipada? Disculpenme de mí, sé por qué está más, ahora sí, ¿ve? ¿Cuántos más está cobrando? ¿Cómo? ¿Cuántas unidades? 11 soles, promedio, 11 tanto, ¿sí? Poco, pero está cobrando un poco más, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahora, ahora, vamos al caso que usted me dice, vamos a cambiar los datos, sigue siendo el préstamo de 1.000, 1.000, a 100, a los 6 meses, esto le va a amortizar, ¿de acuerdo? Ok, gracias, por la atención, a ver, hacemos lo siguiente, muy fácil, yo esto simplemente lo adjunto acá, ¿para qué más? ¿Sí? Autorrelleno, para no volver a escribir lo mismo, que en verdad ya, para que yo, si es lo mismo, esto es lo que pagamos hasta la mitad del, del tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué faltaría? ¿Pagar la mitad? La otra mitad. La otra mitad. Pero, ¿cuál sería? Miren, acá está la respuesta, miren, esto es la mitad, con, eh, puedo poner acá, tasa no, sería mal el contexto, periodo, vencido, ¿de acuerdo? Y este sería periodo, anticipado. Ok, profesor, esto se pagaba todo, todo era, en periodo, vencido. Ah, no, vencido. Ok, digamos, siguiendo las reglas de la norma, ¿no? Quedaste 12 meses, pagaste 12 meses, se acabó. Esto, siguiendo el anticipado. ¿Vale? A ver, si pagamos mitad a mitad, como dijo su compañera, profesor, pero a la mitad conseguimos un, acá me falta escribir algo, ya está, ahora sí. Y si pagamos la mitad vencido, la mitad anticipado, ¿saldría cuenta o no? Vamos a descubrirlo, ¿vale? Con una suma, muy, con una fórmula muy sencilla, a ver, un ratito que mi ex está muy, muy lento. ¿Sí? ¿Sale a cuenta? ¿Se mueve o no? ¿O sale más? ¿Qué? ¿Sale a cuenta o sale más? Me confundí en el término, pensé que salía menos. Pero a ver, ¿qué dice que usted es? Entonces, ahí está la respuesta de su compañera, ustedes mismos lo dijeron. ¿Saldría a cuenta? ¿Sale más profesor? Ya, ¿sale a cuenta hacer esto, como dice su compañera? ¿O no sale a cuenta? O mejor, profe, tranqui, no más, pagamos vencido y todos quedamos felices porque acá estamos pagando más de lo anticipado. ¿Sí o no? Es mejor pagar vencido. Exacto. Seguir pagando todos los meses. Exacto. Eso lo quiero demostrar a ustedes. Eso es lo que sabe. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, acá lo único, lo único contexto que... ¿Adelantarse a los pagos? Ya, el único contexto que acá veo es que, miren, es que acá estoy tomando el criterio que los seis meses lo está cobrando pero de un solo golpe. Yo creo que el criterio más real es que haría eso, ¿no? O le pongo seis. Porque si le pongo uno te cobran de un mes y no es de un mes que te hubieras anticipado. Sí, está bien. Por un instante pensé que la necesidad estaría mal pero no, porque está bien, estás pagando los seis meses pero anticipadamente de una vez. Es por ejemplo que te toma todo el periodo y te lo da. ¿Sí? Entonces sí, sí está bien el contexto. Por un instante pensé que no pero sí está bien. Entonces hacer esta jugada entre comillas, ¿quién sale ganando? La entidad final, cierra. ¿Sí? Es mejor que viene a ser esto. Claro. Yo voy al punto. Uno, a lo mejor por la emoción decir me salgo del banco porque ya no quiero más deudas no de cabeza, etcétera, etcétera. Uno piensa que va a salir entre comillas ganando tiempo y amortizando y ahorrándose gastos supuestamente. Pero este es el detalle. Esta es la realidad que quiero demostrarles. ¿Sí? Uno emotivamente puede decir ya pago lo que tengo que pagar y me salgo del banco porque no quiero nada de banco, nada de gastos. O no quiero tenerle deudas, etcétera. De conceptos. Pero esta es la realidad porque eso es lo que le plazo. ¿Correcto? Eso es lo que quería demostrarles a ustedes. ¿Ok, chicos? Pero al menos ahora sí con este ejemplo y el aporte de su compañera haber especificado un poquito mejor por qué el estimado vencido, por qué el cero y por qué el uno, ¿no? ¿Cuál es el sentido que tiene ese uno que recién hoy día lo usamos, ¿no? Porque en las clases anteriores que sepan no hemos usado ese uno. Ahora sí. ¿De acuerdo? Entonces espero decir muy claro con todos y que sea del entendimiento de todos sobre todo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces con esto cerramos nuestra clase del día de hoy. No olviden que si aparece el simbolito de los tuberales porque le falta espacio nada más y listo. El resto queda bien. ¿Ok?